Dime qué va a ser de ti cuando seas grande Será muy tarde para invitarte a inventar algo nuevo A veces pase a vez que nos vuelvan parte de cosas que antes imaginaste Que ahora son un juego ¿Quién más va a creer tus historias del mundo al revés? Quiero convencer de enloquecer Tú y yo somos igual que tus normales Llegamos tarde a todas partes Siempre tenemos miedo Vamos a creer y dejar de creer en lo que nunca vemos Pero sabemos que existe si queremos ¿Quién más va a creer tus historias del mundo al revés? Quiero convencer de enloquecer ¿Quién más va a creer tus historias del mundo al revés? Quiero convencer de enloquecer Uh, azul, azul, azul Se siente, se siente, se siente, se siente, se siente todo Uh, azul, azul, azul Se siente, se siente, se siente, se siente todo